Abrir el diálogo y responder las dudas sobre cómo se podría realizar una Asamblea Constituyente en Chile es en estos momentos uno de los objetivos prioritarios para el movimiento Marca AC. Hoy día estamos discutiendo sobre cuáles son los mecanismos, cómo debiera ser esta Asamblea Constituyente. Hemos ido respondiendo una a una las dudas y las incertidumbres de quienes nos interpelan pidiendo mayores certezas para la participación, para las decisiones que se van a tomar y para los contenidos. En un foro realizado junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se discutió sobre los procedimientos para lograr una reforma completa a la Constitución de 1980. Los juristas coincidieron en la necesidad de una reforma habilitante y de un gran pacto político que incluya a todos los sectores en el proceso constituyente. Una nueva Constitución no es una Constitución distinta a la que tenemos en todos y cada uno de sus artículos. Es distinta a lo fundamental. Tanto en la Carta de Derecho como en la Sala de Máquinas del Estado. Y para eso se requiere una hoja en blanco. Yo reivindico el término usado por el presidente Lagos porque la hoja en blanco en la discusión constitucional es discutir la Constitución sin pretexto, sin que hayan actores con capacidad de reto bloqueo. Pero ¿por qué habría de pasar? Y entonces, claro, uno diría, ya está bien, hagámoslo, pero tengamos claridad respecto de la alternativa si pasa lo que es enteramente predecible que va a pasar. Y es que no va a salir una nueva Constitución, va a salir una reformita. Que entonces la presidenta o quien sea va a decir, ahora sí que sí, la Constitución es un peso institucional compartido y dos años después, claro que como están las cosas no va a ser dos años, después va a ser al día siguiente, va a decir que necesitamos una nueva Constitución. Y la pregunta será, ¿el sistema institucional chileno está en condiciones de resistir otra metis de pata como esa? La Asamblea Constituyente genera preguntas en sectores que temen un órgano de tipo corporativista más que representativo. O sea que más que nada integraría organizaciones, más que a partir de los individuos. Y eso es lo que a mí no me gusta. Y eso incluso me recuerda a Jaime Guzmán, digamos, el gremialismo Jaime Guzmán. Que no creer, digamos, en la libertad individual plenamente, la libertad individual en términos políticos, sino que todo, digamos, radical o individualidad, detrás del discurso, lo que es muy propio, digamos, del corporativismo también, detrás del discurso pro Asamblea Constituyente, hay un discurso muy antipolítico, muy antipartidos. ¿Cuáles van a ser las fórmulas para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente central? Hoy día eso no se puede sino aprobar por el Congreso por dos tercios de los integrantes del Congreso. Eso es un escollo que todavía no se enfrenta. A mí me parece que los integrantes de la Asamblea Constituyente deben elegirse de un modo que decida el Congreso Nacional. No tenemos otro órgano deliberativo y representativo para resolverlo. Marca AC sostiene que cualquier fórmula, incluida la Asamblea Constituyente, requerirá legislar reglas equitativas y democráticas. Cualquier fórmula, una bicameral, una comisión de expertos, los cabildos, cualquier fórmula va a requerir de cambios institucionales que la vehiculen. Lo mismo que la Asamblea Constituyente en los mismos quórums y en las mismas proporciones. Y por supuesto, va a requerir, todos estos van a requerir un pacto político del país. Gracias. 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 Gracias.